Está en línea Paula Litbetky, que es directora ejecutiva del CELS. ¿Cómo estás, Paula? Reynaldo Siete Cáceres te saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bien. A ver, contame por qué ustedes están alarmados ante este movimiento de la recreación de la SIDE como organismo ahora con más poder y además con esta asignación impresionante de recursos. Sí, bueno, por un lado nosotros desde la iniciativa veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que era necesario hacer una reforma grande del sistema de inteligencia. En ese punto, por eso decimos que se agravan los problemas del presente porque de ninguna manera estamos diciendo que todo funcionaba bien y el problema empieza ahora. El problema que vemos ahora es que esta reforma en principio está orientada a reproducir una lógica de funcionamiento de la SIDE más asociada a los 90, digamos, para poner una referencia, y a una lógica que tiene que ver con la idea de que todo debe ser secreto para que funcione el sistema de inteligencia o el aparato de inteligencia, y que no solo debe ser secreto, sino que tiene que tener discrecionalidad en relación con el uso de los fondos. Entonces, para nosotros, algo que ya venía funcionando mal, que ya venía teniendo problemas, todos estuvimos al tanto de todos estos problemas, se le agrega una reforma que implica mayor secreto y que implica una ampliación de presupuesto impresionante, como estamos viendo ahora. ¿Qué pasa a ser? Esto se están haciendo algunos cálculos, pero algunos se están diciendo que los fondos reservados serían alrededor del 75% del presupuesto de toda la SIDE, de todo el sistema. Entonces, ahí lo que aparece es una lógica, una idea, de que lo mejor que se puede hacer en este caso es funcionar bajo secreto. Y nosotros lo que estamos diciendo es que el paradigma para cambiar las cosas debería ser el contrario, debería ser más transparencia al aparato de inteligencia, reformarlo obviamente para que funcione mejor, pero poder controlarlo fundamentalmente. Y acá la idea que parece estar, el subtexto, digamos, que parece acá, es que no quieren ningún control y no quieren ningún debate político, además porque está todo por decreto. Claro, porque podríamos discutir una ley en el Congreso, en todo caso, de una nueva agencia de inteligencia. Y en definitiva, otra vez, sale por decreto, algo que es bastante común en el gobierno. Y tengo otra pregunta, porque esta idea de que siempre la SIDE tiene que estar manejada por alguien amigo, porque tampoco el expertise del nuevo responsable de inteligencia está vinculado al área, ¿no?, de Sergio Neifer. No, no, no tiene absolutamente ninguna experiencia en nada. Los que son nombrados abajo en las nuevas dependencias que se crearon tienen alguna experiencia en algunos temas, no necesariamente experiencia que nosotros veamos positiva, pero sí tienen experiencia, por supuesto. Pero el que va a concentrar todo, y sobre todo el que va a concentrar el manejo del presupuesto, no tiene absolutamente ninguna experiencia y está nombrado ahí por vínculos personales o vínculos políticos. Y sacaron con esta reforma la posibilidad de que el Senado le dé acuerdo a esa designación. Cosa que no funcionó bien desde la reforma de la ley de 2015, pero bueno, estaba la posibilidad de generar un debate en el Senado por el perfil de la persona que iban a nombrar ahí, y la idea es que eso funcionara bien, ¿no?, que sacarlo, porque no estaba funcionando bien. Y me parece significativa la idea de que, además de hacer esta mega reforma por decreto, al día siguiente aparece por decreto también una asignación de fondos reservados de esta magnitud, también pensando en el nivel de ajuste que estamos viviendo a nivel social y en las otras dependencias del Estado. Esto también me parece importante. Las únicas dependencias que están teniendo aumento presupuestario son las de defensa, seguridad e inteligencia. Ahí hay también un dato político y una orientación, y si además esto va a ser con fondos reservados, imposible de controlar, la verdad es que lo que nosotros sospechamos es que no están queriendo ser transparentes en el manejo del tema. Hay toda una discusión sobre si las amenazas o los riesgos sobre los que la inteligencia debe intervenir se pueden hacer con una agencia que no funcione bajo secreto. Eso es una discusión larguísima, y es obvio que algunas cuestiones operativas del funcionamiento del aparato de inteligencia puede quedar bajo secreto. Lo que no significa que toda la agencia tenga que quedar bajo secreto, ni que todos los fondos tengan que quedar bajo secreto, porque ahí lo que parece bastante claro es que esa asignación de presupuesto no es únicamente para esas operaciones que necesariamente requieren secreto, sino, como vos decías, por ejemplo, la compra de aparatos, la compra de infraestructura. ¿Y eso por qué tiene que ser secreto? ¿Por qué tiene que ser reservado? Deberían poder decir este software específico lo queremos mantener bajo reserva ¿Por qué? Y está la justificación. Para que no lo hackeen, ponele. Para que no se lo hackeen. Pero todo... Bueno, ahí en realidad lo que aparece es esta idea de que se van a usar esos fondos para otra cosa. Y es altamente preocupante. ¿Puede hacer algo el Congreso con esto? Porque está en el medio también la discusión por quien va a presidir la Comisión de Seguimiento de los organismos de inteligencia, ¿no? Hay una puja ahí entre Miley, Caputo y Victoria Villarruel. ¿Se puede hacer algo del Congreso? ¿O esto ya hay que aceptarlo y no hay ninguna chance de generar más transparencia? Se pueden hacer dos cosas. Por un lado, se puede discutir el DNU. Que ahí esa no es la Comisión de Inteligencia, sino que es la comisión que tienen que discutir los DNU. Porque acá también el DNU, la reforma hecha por DNU, tiene algunos problemas importantes en términos constitucionales y en términos políticos. Y para eso está el Congreso. Para poder decir si acepta o no acepta el decreto de necesidad e urgencia del presidente. Y además, la bicameral de fiscalización debería también poder meterse a controlar qué van a hacer con esto. el problema que tenemos es que esa comisión nunca funcionó bien tampoco. Entonces, venimos de una situación muy compleja en donde el sistema de inteligencia ha funcionado históricamente mal y ha funcionado históricamente bajo lógicas políticas en la que la idea es que necesito tener esos fierros de la inteligencia para poder gobernar. Y ahí esos medios que fue un acuerdo político bastante transversal. Entonces, hay que romper ese acuerdo y hay que pensar que ahí el Congreso efectivamente tiene que empezar a funcionar como vemos por ahí en otros países que funciona realmente como un espacio de control y de interpelación a quienes están a cargo de los temas de inteligencia y sobre todo también del control presupuestario. El problema con los fondos reservados y es lo que nosotros discutimos hace bastante tiempo desde AMIA hasta acá recordemos que en AMIA se pagaron 400 mil dólares fondos de la SIDE para inventar acusaciones contra policías bonaerenses. Para poder descubrir ese pago pasaron años y años fueron necesarias filtraciones fueron necesarias internas en la SIDE para que unos se acusen contra otros y fue necesario que después se libere del secreto a muchos de los agentes que habían intervenido para poder declarar justamente porque eran fondos reservados exactamente y porque no había ningún aparte no había ningún registro no lo dejaban anotado en ningún lado No, claro Entonces, acá hay que ver un poco esto ¿Qué registro va a haber? Por lo menos para que desde el punto de vista político y desde el punto de vista judicial se pueda hacer un control expost aunque si es que van a empezar a funcionar así y esto es algo que el Congreso puede demandar y ver bien ponerle un ojo muy fuerte a eso El tema es que tiene que haber un acuerdo político para querer hacer ese control Clarísimo Paula, vamos a seguir el tema por supuesto y me alegro que ustedes también lo estén siguiendo con muchísima atención Gracias por atendernos No, muchas gracias a ustedes Paula Litsky es directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales también participa de esta iniciativa ciudadana para el control del sistema de inteligencia que está expresando su preocupación por este DNU que asignó 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la nueva SIDE Hoy yo suelo ver el portal del Centro de Estudios Legales